muy bien compañeros y señoritas es la hora de abrir cajitas estuve guardando todas mis cajitas de estas tres semanas jugando sin parar casi tres horas todos los días sin falta para tratar de sacar dos cajas por día originalmente trataba de tirarle a como un total de 60 70 cajas pero gracias blizzard este puso un fin de semana de doble experiencia entonces el gran total con de cajitas con el que termine esta es la de regalo la voy a abrir al final para que sea la última pieza que me falta o convertir el dorado que me va a salir en un repetido 107 cajas al final incluidos las que saqué el día de hoy con 107 cajas la neta no tiene chiste sé que me van a salir los cinco diseños de este evento pero me faltan tres del evento del año nuevo chino del evento lunar que tal vez me salgan entonces más que ver si me salen entonces ver cuántos dorados me salen o cuántos repetidos entonces pues empecemos monedas y sprites gracias siguiente por cierto como dato curioso el promedio de algo dorado es como una cosa dorada cada 10 12 cajas 10 12 cajas por cada por cada dorado veamos cómo cómo va al final ojo primero o ese es uno que me faltaba acaso la marioneta ve sus hilos primero te gustaría otra porción un submarino no puede nadar no tengo nada que esconder tu ojo en el cielo esto me parece muy interesante y ya empezamos con los repetidos gracias qué bonito monedas que no ocupo en el desierto el guepardo vive tres años y el camello ching repetidos se imaginan si estuviera abriendo esto cada año con cada nivel qué desilusión y otro amarillo oye el de mercy genial a la décima excelente y y ese fue el primero del evento de hecho donde vamos dos que falta mucho sí una combinación se falta mucho sí 95 cajas todos repetidos genial me voy a ir más rápido entonces eso me hacía falta vamos a ver rápidamente me faltan dos gestos morados pero de lo demás ya lo tengo todo entonces me faltan cuatro y dos hasta el final hasta el final monedas gracias gracias ¿son los dos? no no son que divertido ok van veinte cajas oh 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 tercero el de sombra genial de los que me hacía falta del año nuevo lunar Llevamos tres En alrededor de treinta cajas ¿Cómo es posible que te toque repetido el mismo icono en una caja? Rayos Bueno, cuatro Dos y dos Cinco Ok Eso es suerte Otro Oh, Dios mío Genial El cinco Seis Van seis, ¿no? Dos del año nuevo lunar El de Mercy El de Reaper El de la ratita El de H Cuatro y dos son seis Sí Genial Oh, Dios Está bien, lo cuento Eso es lo normal Lo cuento Siete Ocho ¿Cómo es posible? Me salió el trabarito en la caja anterior Nueve No, ocho Nueve Repetido Lo contamos Nueve Nueve amarillos Por cierto Ahí está para un amigo que decía que los repetidos en amarillos no salían Sí, sale Nueve Diez Otro repetido Y conste que también no llegamos ni a las cincuenta cajas Con diez Con dos repetidos Once Repetido Doce Repetido del evento No puede ser Doce Qué graciosas son estas cajas Doce Ok Acabamos de llegar a las cincuenta cajas apenas Doce Y según yo Me hace falta uno A ver Sí El de whisky Va a ser el de la caja final Digo el de la de regalo De seguro Sigamos Van doce Van doce Van doce De los cuales Los últimos cuatro Han sido repetidos Amarillos Van doce ¿Van? ¡Suscríbete al canal! Ok Que porque me caja mucho de los amarillos Y ahora no me da nada, ok Bien Ándale pues De mariposa Ok Repetido Van 14 Curioso que me han dado diseños repetidos De los amarillos en lugar de monedas Uno pensaría que después de 60 cajas Te darían un amarillo de 500 monedas Pero no me ha salido Qué extraño 14 15 Y esa no la tenía Y ahora dos dineros Y ahora dos dineros Otro 16 Ah Cájate de algo y te lo llevan Genial Uy, y esta Y esta no me había salido Y tampoco me ha salido el baile de Sigma Interesante Que no me ha salido Después de casi 70 cajas Ok No lo tenía, muy bien ¿Cuántos van ya? 16 No, 16 fue la caja de monedas, ¿no? Entonces hubiera sido 17 Neta no me va a salir el gesto de Sigma El del baile 80 cajas Que no dice 18 Repetido 19 Ok Ese sí me hacía falta Además me hace falta El de Moira, creo Del año lunar Sigo sin gestos de Sigma Última Últimas 20 cajas Y dice la suerte Que no O falta Que esté en la caja De aniversario legendario Igual que el diseño De Whisky Loposky Ojalá esté ahí ¿Cuántos amarillos? 19 según yo Creo que ya perdí la cuenta 20 Repetido Gracias 20 20 20 21 Ese, el de Moira Entonces Creo que ya me salieron los del año Que me hacían falta 21 No puedo creer que me haya salido Repetido el diseño de Reaper de este año Últimas cuatro ¿Creen que salga otro amarillo? Estaría bueno, pero la neta no creo Últimas dos Última Amarillo, amarillo, amarillo No Repetidos Bueno Final Aquí debe estar Whisky Lopostly Y el efecto de Sigma Y es correcto Gesto de Sigma Whisky Lopostly Listo Solo Verificar Ahí está, ahí está, ahí está Chido Y Del otro Adquiridos Legendarios Del año nuevo lunar Sí También me salieron los que me faltaban Wihi Yay Muy bien Pues hasta aquí el video Gracias por acompañarme en estas cajitas Nos vemos después Adiós Adiós